Y se aproxima el Colegio Carlos Pizarro, recibámoslo con un aplauso, ustedes qué dicen, ¿cierto? Con energía. Muy bien, muchas gracias. Con partido de la Caminata de Solidaridad, la media maratón de Bogotá, el recupimiento de cuando Bogotá y yo, y nuestro tema es, marcha una banda, somos una familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!